Michael Bay, un cineasta estadounidense conocido por dirigir y producir películas de gran acción, de gran presupuesto y caracterizadas por corte rápido y el uso extensivo de efectos especiales, incluyendo frecuentes explosiones. En el 2015 el director de Transformers, Michael Bay, visitó a Colombia, precisamente al departamento de Antioquia, en el mismo que murió uno de sus grandes amigos en un accidente aéreo, mientras rodaba la película de Tom Cruise, American Made. Hablando de directores de cine en Hollywood, mencionar el nombre Michael Bay, tal vez para algunos no suene muy conocido, pero si hablamos de películas como Bad Boys. La Roca Armagedón Pearl Harbor La Saga Completa de Transformers El director Michael Bay Tortugas Ninja Dame la cámara Mira, está haciendo su voz de Batman Retírate rapaz Entre otras, inmediatamente sabemos de quién se trata Michael Bay es uno de los cineastas más controvertidos de Hollywood, su nombre es sinónimo de explosiones Y muchos golpes Y aunque no es muy querido por los críticos, este director ha demostrado su éxito como uno de los más taquilleros de todos los tiempos. Además de sus logros como director, se ha empeñado en reiniciar franquicias de terror clásicas como productor La Matanza de Texas Viernes 13 Y pesadilla en Elm Street Tienen su sello Medellín, Colombia es una de las ciudades más apetecidas en América Latina por productores y directores de Hollywood. Una de esas visitas la hizo Michael Bay en 2015. Se dice que posiblemente haya estado observando locaciones para eventualmente rodar en la capital antioqueña. Lo que sí se sabe es que entre sus planes está hacer un documental acerca de la vida de uno de los pilotos acrobáticos de Hollywood Y que también era su amigo David Alan Purwin Pues falleció en Medellín en el rodaje de la película American Made Protagonizada por Tom Cruise El 11 de septiembre de 2015 Pero, ¿Quién era David Alan Purwin? ¿Recuerdan a Lobo del Aire? Y a Los Magníficos Pues fue allí donde David Alan Purwin comenzó su carrera como piloto acrobático de escenas más arriesgadas en Hollywood Y él, precisamente, era quien realizaba las piruetas más peligrosas en dichas series de los ochentas Obtuvo su licencia de piloto a los 18 años Trabajó inicialmente para una empresa de fumigación en Indiana Donde diariamente hacía de 10 a 12 horas de vuelo En 1984 en Los Ángeles Fue el encargado de pilotear uno de los helicópteros que hacía Thomas para los Juegos Olímpicos de ese año En 1987 fundó El Inet Una compañía de helicópteros que presta servicios para noticias de televisión, películas Y más tarde se involucró en el transporte de pacientes, órganos y grupos de trasplante Estaba en la junta de directores del Hospital de Niños de Los Ángeles Donde donó un helicóptero y ofrecía servicios de transporte a pacientes sin ningún costo Purwin trabajó en más de 100 películas Incluyendo toda la saga de Transformers Armagedón Pearl Harbor Todas estas al lado del director y amigo Michael Bane Una de las hazañas más peligrosas que realizó fue rodar una escena donde debía ingresar el helicóptero Dentro de un túnel en una de las persecuciones de la película La Estafa Maestra Y todo salió a la perfección En el 2005 Las compañías de Perwin, Helinet y Cineflix Proporcionaron apoyo a la Guardia Costera de los Estados Unidos durante el huracán Katrina Al mismo tiempo proporcionó los helicópteros necesarios para los principales medios de comunicación de noticias En el 2015 Lejos de su hogar Precisamente el 11 de septiembre en Colombia David Alan Purwin murió en un accidente durante el rodaje de la película American May Protagonizada por Tom Cruise Purwin regresaba al aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín El lamentable accidente fue ocasionado por el mal clima Fue enterrado en Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills